de la ciudad de Antioquia. Bueno, ¿y qué tal esto? Otro caso de justicia por mano propia se conoció en Antioquia, esta vez fue en el municipio de Santa Rosa de Osos, en el norte del departamento. Habitantes de la vereda La Cajita de ese municipio al parecer sorprendieron a un hombre robando y decidieron darle una lección. Después de retener al supuesto ladrón, lo obligaron a devolver los elementos hurtados, a desvestirse y a recorrer varias calles desnudo mientras lo grababan con sus teléfonos celulares. En las últimas semanas, por lo menos cuatro casos similares de supuesto ladrones capturados por la comunidad y obligados a caminar desnudos han sido registrados en las redes sociales como medida de castigo y rechazo.